Un Dios maravilloso, un Dios vivo, que nos perdona, guía y fortalece, nuestro maravilloso Dios. Descubre en la devoción matutina para adultos palabras de aliento que vienen de lo alto. Hola querido amigo, querida amiga, que bendición poder saludarte hoy primero de julio. Por la gracia de Dios hemos llegado a este primer día de este mes y también a día viernes. Día de preparación para recibir nuestro santo sábado. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título Cultivar el jardín. La cita bíblica la encontramos en el libro de Proverbios capítulo 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. La vejez no es para la gente sin sentido del humor, escribe Don Bastian. Por eso, dice él, se ha dado a la tarea de coleccionar relatos graciosos sobre la vejez. Uno de sus favoritos, cuenta Bastian, es el de una pareja de ancianos que se dirige a una reunión social. Como los dos tienen mala memoria, ella le dice a él, querido, trata de recordar hacia dónde vamos y yo trataré de recordar quiénes somos. Las investigaciones científicas parecen dar la razón a Don Bastian. Una de ellas es el estudio del desarrollo del adulto de Harvard. En esta investigación, los participantes fueron seleccionados cuando todavía eran adolescentes, y durante toda su vida adulta fueron objetos de estudios en distintas áreas de su desarrollo físico y emocional. ¿Qué encontraron los investigadores en relación al arte de envejecer bien? George E. Bailan, uno de los principales investigadores del proyecto, señala que La persona que envejece con gracia mantiene su sentido del humor y la capacidad para jugar. Voluntariamente sacrifica la felicidad superficial por el gozo verdadero. Y parafraseando palabras de Voltaire, añade que quienes saben envejecer no olvidan cultivar su jardín. Otros factores importantes que destaca el informe son el servicio al prójimo, la gratitud, el cultivo de la esperanza, los buenos recuerdos y la habilidad para mantener el contacto con los buenos amigos. ¿Cuán a menudo estás cultivando tu jardín? Es decir, ¿con cuánta frecuencia ves el lado bueno de la vida? ¿Disfrutas de una sana reunión familiar o te ríes de un buen chiste? En lo que a mí respecta, estoy tratado de cultivar mi jardín, haciendo las cosas que Bailan menciona en su informe citadas arriba, sin olvidar reírme aún de mí mismo. Cuando cumplí 60 años, para citar solo un ejemplo, me encontraba de visita en Caracas, mi ciudad natal, especialmente en casa de mi hermano mayor. En un momento dado, mi cuñada me dijo, en son de broma, Lo malo de cumplir 60 años es que te estás poniendo viejo. Lo bueno es que ahora que eres de la tercera edad ya no tendrás que pagar en el metro. Se refería al servicio del ferrocarril subterráneo que atraviesa parte de la ciudad. Al momento no me pareció gracioso, pero ahora me río de su ocurrencia. Hoy es un buen día para cultivar el jardín, para celebrar las cosas buenas de la vida, al lado de nuestros seres queridos, para dar una mano al necesitado, para ser agradecido y también, por supuesto, para jugar y reír. A fin de cuentas, ¿no dice la Escritura que el corazón alegre es una buena medicina? Que tu oración esta mañana sea, haz de mí, Señor, una persona servicial y agradecida, alegre y optimista, que el gozo de tu salvación siempre more en mi corazón. Deseo para ti un día de abundantes bendiciones, y espero que mañana nos volvamos a encontrar en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Devoción Matutina para adultos Nuestro Maravilloso Dios Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!